Si el paciente va a ir aumentando en sus niveles de conciencia o va a ir decayendo en esto. Para eso, entonces, existe un procedimiento que yo les he explicado, le conté hace un rato, que es el test ABDI. Aquí está. Estamos conversando con el paciente y de repente se quedó calladito. Y ya no nos cuenta nada, no nos pregunta nada, ni nos dice nada. No nos pregunta nada, solamente nos responde cuando nosotros le preguntamos y con monosílabos. Luego ya no nos responde, pero sí salta cuando yo le muevo el brazo que tiene lesionado. Y después ya ni siquiera hace nada, conciencia. Significa entonces que tenemos que apurar las acciones de extracción. ¿Por qué? Porque ha ido decayendo en su estado de salud. Si por el contrario estaba consciente y luego nos está conversando, bien, felicidad. Pero si es todo lo contrario, entonces ahí tenemos que entrar a preocuparnos. Eso nos permite a nosotros determinar cómo está evolucionando. Porque si hay, como lo decía la lámina anterior, hay problemas en que ha ido bajando desde alerta hasta llegar a la inconsciencia, una lesión, porque puede haber poca irrigación hacia el cerebro. Si tenemos tiempo, hacemos respuesta pupilar. ¿Para qué? Para determinar si hay o no hay alguna posible lesión cerebral. Tenemos una linterna, alumbramos las pupilas, si estas son simétricas, si reaccionan correctamente a la luz, dilatándose y contrayéndose, puede, entre comillas, que no haya una lesión. Pero de lo contrario, sí puede. Pero es algo que es para completar, sinceramente, para completar el completo ABC. Pero nosotros como rescatistas normalmente no llegamos a eso. Nosotros al ABC y ahí nos quedamos. Porque ahí ya viene todo lo que es la extracción. Ahora, si extraímos y nos llega una ambulancia, bueno, aprovechamos entonces de efectuar todo este procedimiento de las pupilas y además de lo que es la exposición. Que es un examen completo del paciente para determinar si hay algunas lesiones. Pero, como dije, que si no le aplicamos una solución dentro de un tiempo determinado, podrían sí generar un problema vital que afecte la vida del paciente. Lo que se llama evaluación secundaria. Les voy a ir preguntando. Cuando nosotros accedemos a un paciente, ¿qué es lo primero que hay que determinar? ¿Qué posibilidades tenemos? O que esté inconsciente. Si no está inconsciente, lo que hay que hacer ahí inmediatamente es solicitar la cánula orofaringea. La solicito, no la instalo. Yo me acerco al paciente, determino conciencia e inconsciencia. Está inconsciente y eso lo comunico al resto de mis compañeros que están en el círculo interno. Especialmente a mi ayudante, al ayudante de trauma o al ayudante de ABC. Allá en algunos cuerpos, en mi cuerpo le llaman operador de trauma al operador de ABC. Por eso le decía cualquier nombre. Le aviso para que él se prepare y tenga en su mano un juego de cánulas o una de tamaño medio. Pero mi misión a continuación, ¿cuál es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ah? Despejar la vía aérea. Y junto con eso, efectuar la inmovilización manual de la cabeza. Vamos de nuevo. Me accedo a mi paciente. Pregunto si está consciente o inconsciente. Mi paciente está inconsciente. Le aviso a mi compañero que está con los equipos que mi paciente está inconsciente. En ese momento ha ingresado el operador a la cabeza del paciente. Entre los dos efectuamos la alineación manual. Ahí está. Alineación manual. Enseguida abro su vía aérea, despejo vía aérea. ¿Está la letra A concluida? Aseguro. ¿Cómo aseguro? Estirando la mano y recibiendo la cánula anofaringia. Nido la cánula y la inserto. ¿Concluir con la letra A? Sí, pues sí, ya tengo la inmovilización en la letra. Puede decir que mi compañero entró. Yo le ayudé. Enseguida despejé la vía aérea. Estiré la mano, vino la cánula, coloqué la cánula. Ahí está la letra A. Lista. Paso ahora a la letra B. ¿Y qué me dice la letra B? Ventilación. Luego, pongo su mano en el pecho, me saco el casco, si puedo. Y enseguida controlo ventilación. ¿Qué puede suceder? Ahí lo dice. ¿Que sí puede haber ventilación o que no? Si la respuesta es no. No hay ventilación. ¿Qué hay que hacer? Dos ventilaciones asistidas. Y a continuación, ¿qué hacemos? Dos cosas. Controlamos a la hemorragia, que es un compañero que entra por otro lado. Y determinamos el pulso carotidio. Dos posibilidades. Que tenga pulso o que no tenga pulso. ¿Sí o no? Si no tiene pulso, RCP. Si tiene pulso, seguir ventilando. Constantemente y revaluando. Vamos por el otro extremo ahora. Llegamos al paciente y comprobamos si hay conciencia o inconsciencia. Si está inconsciente. Por lo tanto, pasamos inmediatamente a lo que es la inmovilización manual. ¿Qué debemos hacer junto con la inmovilización manual? Acuérdense que está consciente. Por lo tanto, la vía aérea la tiene despejada. ¿Ya? ¿Y la inmovilización cervical? Está. Fíjense que ya pasamos, ya. Inmovilización cervical. Yo estoy diciendo, el paciente está consciente y ya hicimos inmovilización manual. Control de hemorragia. Ahí está. Control de hemorragia. Luego del control de hemorragia, buscamos lesiones. Pasamos a la letra E, mientras mis compañeros están abriendo el espacio. Y finalmente, tenemos ahí revaluación constante del ABC, el apoyo psicológico constante y se repite el ciclo de este ABC. En tres minutos vamos a hacer la demostración. ¿Les parece? Ya, para eso traje una silla aquí. Porque esto lo vamos a practicar dentro de las siguientes sesiones. Quisiera que me ayudara, a ver, eh... ¿Tú puedes? ¿Dónde está acá? Necesito un ayudante de trauma. Anderita, ¿me puedes ayudar? Ya. Usted venía conduciendo y está así. ¿Ya? Se produce un impacto. Todo esto es ideal. Vuelvo a repetir, nunca nos vamos a encontrar con una situación como la que está aquí descrita. Ustedes vayan viendo eso. Si yo me salto algo, me lo avisan. ¿Ya? Entonces, vamos a llegar a la escena. Ya se evaluó, ya se estabilizó, se pasaron todos los pasos vivos y por haber. Y llega el momento en que el jefe de equipo me dice, acceda. Y accedemos. ¿Cuántos accedemos? Permiso, venga para acá. Dos. Estos dos que estamos aquí. Y nosotros decimos, ya, yo, ABC, tú y movilización manual de la cabeza. ¿Usted está ahí muerto de...? Entonces, nosotros accedemos. ¿Él por dónde accede? Idealmente por atrás. Si no puede atrás, tiene que ser por el lado. Yo igual. Entonces, su misión, estimado, ¿cómo demás? Omar. Usted, Omar, va a venir para acá. Ya. Va a abrir la puerta. Y se va a meter aquí adentro del vehículo. Y va a colocar las manos aquí. Así. ¿Ya? Y yo voy a resolver el resto. Entonces, venga para acá. Omarcito. Ya. El jefe de equipo me dice, accedan al paciente. Vamos. ¿Cómo se siente? Ya, Omar. ¿Qué le pasó, Omar? Se demoró mucho, ¿no? Vamos, ya no, Omar. Ya, última vez. Usted tiene que hacer lo que yo le dije. ¿Qué hacía? Esto. ¿Se fijó? A lo mejor no podía abrir la puerta. Eso, ya. A la una, a las dos y a las tres. Tomo la cabeza, la sujeto. ¿Cómo se siente? Paciente inconsciente. No. Yo le dije nada. No le dije que tirara. Ya. Paciente inconsciente. Mi siguiente posición es meter las manos aquí y así. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque cuando yo lo mire y yo lo voy a mirar a él, y mi mirada va a indicar que yo estoy listo. ¿Para qué? Para empujar el cuerpo. Y él me va a hacer así y en ese momento se produce esto. Muy coordinadamente. Entonces estamos aquí. Yo detecté que estaba inconsciente. Dije paciente inconsciente. Paso siguiente, entonces. Lo miro. Bien. Me hizo así. Y empiezo a tirar esto para atrás. Suelto. Con esta mano. No con esta. Con la mano que está, si lo pongo así, más alejada del paciente, procedo. Abrir la vía aérea. No lo hago. Perdón, lo hago con esta. Con la que está más cercana. Porque si lo hago con esta, después tengo que meterle algo así. Sino que lo hago con la que está más cercana. Abro la vía aérea. Despejo la vía aérea. ¿Se fijaron? Yo no le he dicho nada. Ni he hablado con ella. La nido. La medición va desde la comisión de los labios hasta el lóbulo de la oreja. Muy grande. Grande. Ella tiene que tener lista la otra. Está demorando mucho mi ayudante. Paso, me lo he dicho. Ya, no conoce el bolso. Bien. Mido. Listo. Entonces, tengo la vía aérea abierta. Aseguro. Con la cánula. Puesta la cánula. Está puesta la cánula. Suelto. Porque muchos se quedan ahí. Y empiezan aquí a ver el mes, que es el paso siguiente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Suelto. Y voy a efectuar el mes. Le saco el casco. La nariz y la boca de él tienen que estar en mi oído, pegadas a mi oído. El paciente no está respirando. El paciente no está respirando. Allá. Dice, no respira. ¿Qué tengo que hacer? Ven. Yo estiré la mano y ya sabía ya. Uno. Dos. ¿Qué pasó a determinar ahora? Pulso carotidio. ¿Sí tiene pulso carotidio? Sí, hijo. Cada cinco segundos. Mientras que está haciendo el resto del equipo. El resto del equipo hay otro que está ya viendo si hay hemorragias. Y ya buscando la forma en que nosotros lo vamos a extraer. ¿Por qué este paciente que tiene pulso pero no tiene ventilación? Es muy posible que pronto entre a un paro cardíaco. ¿Está mandadita? ¿Ya? Sí está respirando. Sí está respirando. ¿Qué tengo que hacer ahora? Si está respirando, su corazón está funcionando. Porque por lo tanto procedo a ver si hay una hemorragia. Si hay una hemorragia. No hay hemorragia. Está respirando. Está inconsciente. Solamente está inconsciente. Por el golpe, una contusión quedó ahí. O está inconsciente porque ya... Por lo tanto, mi misión siguiente es medir el collar cervical. Le voy a enseñar después en una clase. Para eso utilizo mis dedos. Y mido. ¿Ya? Y ya me ceden los números. Y yo voy a decir regular. Me voy a hacer un tol, pero no importa. ¿Ya? Y procedo a la postura que también me hay una clase especial para colocarlo. Por eso es importante las manos de él. Porque resulta que aquí, cuando yo le coloque el collar, si está apoyado atrás, tengo que hacerlo así y me voy a chocar. Entonces hay un procedimiento que se lo voy a explicar en algún momento. Sí. Bueno, sí. Hay diferentes formas. Miren, yo puedo... Sí, él no tiene pelo en realidad. Pero si tuviera... Yo incluso puedo llegar y tomarle el pelo. Y ahí estoy efectuando una dismovilización manual de la cabeza. El procedimiento correcto, ideal, es este. Dedos meñiques colocados ahí, el resto de la cabeza, y yo aquí, ¿ven? Totalmente liberado el cuello. Ideal. Pero resulta que hay momentos tan estrechos, todo este espacio. Hay otro paciente ahí, ya está dejado por afuera, que yo tengo que buscar la mejor forma y además apenas caigo. O como decía, está lleno el vehículo. Por lo tanto, voy a tener que hacer la disminución manual de aquí, mientras mi operador de ABC trabaja por acá. Ahora, lo importante es que la cabeza no se mueva. Última vez. Última vez. ¿Ya? Ahora estamos listos, ¿no es cierto? Ya. El jefe de equipo nos dijo que pasáramos. Yo, por el lado. ¿Aló? ¿Cómo está? Paciente, respóndeme. ¿Cómo se siente? No me quiere responder, está inconsciente. Ya, paciente, inconsciente. Yo empujo, ¿eh? Yo empujo. El guía nomás. Ahora, esta comunicación tiene que ser mucho más rápida. Yo pongo las manos, lo miro y él tiene que estar listo. O sea, no es que yo lo quede mirando, nos miremos. ¿No entienden? ¿Ya? Entonces, yo no puedo tirar la mano todavía. ¿Qué me falta? No. Abro. Abro la viadera. Despejo. Y ahí... Mido. Coloco. Chao. Mis manos están libres. Mis manos están libres. Sí está respirando. Pero hay un sangramiento. Me pasan puertas. Ya. Un apósito. Tome. Sujétese ahí, por favor. Estaba consciente, me habló. Por lo tanto, yo le puedo pedir que él mismo me ayude. A pesar de que ya debería haber un compañero aquí, efectuando todo, la segunda parte de la C. También, tiene toda la razón. Él tiene que dar el apoyo psicológico. Pues yo estaba hablando, no podía dar el apoyo psicológico también. Eso es para culparte de algo. Ya. Ya, estimado. Preguntas. Pero preguntas difíciles. Si no las sé, entre todos, buscamos la respuesta. Por último, le he hecho una mentira. Dígame. Por favor, micrófono. Todas las preguntas que se les ha dado. Una vez se les ocurrió y no preguntaron porque me dio lata. No. Preguntas. Todas. Ahí tengo. Hola. Dime. Tengo una pregunta. ¿Por qué ponemos primero la cánula antes de poner el cuello? No lo abramos con el cuello en la mayor extensión o de lo mismo. Porque el procedimiento dice A, vía aérea permeada. Por lo tanto, nuestra primera preocupación tiene que ser la vía. Ahora, es entendible y es cierto. Que a lo mejor yo debería colocar primero el collar cervical. Pero el collar cervical lo puedo poner después de la C. O sea, justo antes de la extracción. Me puede costar incluso colocarlo. Pero por procedimiento va en la letra A. Así de siempre. Ahora, si tú ves que el paciente está respirando, ¿ya? Por alguna razón, porque yo percibí. Ponme atención. Fíjate, estoy en la letra A. ¿Ya? Todavía me preocupo de la ventilación. Pero yo siento que él está respirando porque está respirando. Está inconsciente. Está inconsciente. Pero está agitado. Está... Ya. No le coloca la cánula todavía. Le coloco el collar. Claro. Si hay una demostración evidente de que hay ventilación, ahí va la otra. Otra pregunta. Bueno. Sí. Después de realizar el mes y no sentir la respiración, cuando habla de las dos insuflaciones, yo leí de alguna vez textualmente en algún manual y habla de dos insuflaciones bruscas, dos insuflaciones fuertes. ¿Tiene algún fundamento eso o no? Porque yo recién veía cuando usted lo hacía y eran dos insuflaciones normales. Claro que yo lo hice mucho más lento que en la realidad. Pero son dos insuflaciones normales. Porque yo ya he despejado la vía aérea. ¿No? Bueno. Si nosotros vamos a otro ámbito, cuando nosotros hacemos masaje cardíaco y hacemos la ventilación y notamos que no hay elevación del pecho, ¿qué hacemos? Volvemos a despejar la aérea o reposicionamos la cabeza. Porque puede la lengua estar obstruyendo la vía aérea. ¿Ya? Pero se supone que ahí nosotros ya le hemos puesto la cánula, porque la ventilación está mucho más abajo de la cánula. Por lo tanto, hay ya, digamos, el conducto que lleva aire desde el exterior hacia los pulmones. Entonces, bastan dos ventilaciones. No dos ventilaciones, digamos, lentas. Puede suceder que los pulmones se hayan detenido por una contusión. Por una contusión. Pero yo no necesito otra contusión, ni tampoco necesito un golpe de aire para que estos puedan volver a funcionar. Sino que eso lo voy a tener que eliminar una vez que esté sobre la tabla larga, o sobre una superficie dura, cuando comience a efectuar el masaje cardíaco. Por favor, micrófono. Dele, mamá, si se escuchó clarito. Dele, mamá. Póngale la pregunta. Yo se la remito, si quiere. Bueno, mi consulta es con respecto al procedimiento de las guías de 2010, por ejemplo, de RCP. Que se cambió el ABC por el CAB. Claro, esto es solamente en caso de trauma, porque en definitiva, está bien, en el peor de los casos terminamos haciendo RCP. Sí, claro. Sí, esa es una idea que está circulando recién en Chile respecto a cambiar esto. Pero actualmente lo que hay vigente es lo que tenemos acá. Pero mejor eso es el peor de los casos. ¿Sí? 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 Pero como les digo, en este momento nosotros como, digamos, la institución que rige toda la capacitación en Chile, que es la Academia Nacional, establece que fue dado momento, se mantiene lo que a esta hora es el RCP. 2.15. ¿Sí? A ver, el manejo ese que se está hablando del CAB, es un manejo médico. Médico. Bien, pregunta, por favor, pasa el micrófono acá. Sí, pero la American Head habla justo de eso en la parte prehospitalaria, no en la médica. Trauma, no en trauma. Claro, eso es lo que digo, que eso lo hacen solamente al RCP cuando voy a encontrar a la víctima inconsciente en el piso, pero no en el trauma. Sí, incluso más, te digo que antes de venirme, nosotros tuvimos una reunión y estábamos hablando de cerca de esto, en que ya casi no se usa la ventilación. No, 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 es masaje solo. Es masaje solo y se controla nada más la vía aérea, que no esté obstruida y se hace masaje. Exactamente. Pásale para allá. A eso se refiere entonces la... Perdón, a eso se refiere entonces la reducción de la cantidad de ventilación, de la cantidad de insuflaciones, perdón. No se hace directamente. Claro, no, es así. Pero usted recién dijo 15.2. Sí. Trauma. Ah, ok, perfecto. Estamos hablando de trauma. Ahora, nosotros las normas las ponemos en funcionamiento cuando la Academia Nacional las establece como norma y la, digamos, el Colegio Cirujano, en este caso de Chile, establece eso. Mientras tanto, no hay nada, mantenemos. Pero sabemos que viene un cambio con respecto a eso. Dígame. Hola. Hola. Mirá, nosotros lo que generalmente hacemos cuando tenemos un paciente inconsciente, lo consideramos paciente crítico, ¿sí? Sí. Prefirmamos hacer una explicación rápida y trabajar con el paciente haciendo la asistencia o apoyo ventilatorio afuera, ¿sí? Sobre un plano rígido. Lo que dicen los muchachos es que el protocolo nuevo de RCP prioriza las compresiones, ¿sí? Sí, estamos... La diferencia es que, claro, vos estabas hablando de trauma. Realiza las compresiones porque se comprobó que era mejor dar más compresiones y menos insulaciones porque lo que necesitábamos era irrigar sangre, ¿sí? Pero, sí, estamos enteramente de acuerdo, pero también existe en que nosotros hacemos circular la sangre, pero esa sangre no se encuentra con la cantidad suficiente de oxígeno. Y para poder tener oxígeno, necesariamente nosotros necesitamos inyectarla de alguna parte. Es cierto que cuando nosotros hacemos compresiones también, en cierto modo, estamos comprimiendo todo el sistema circulatorio, que son los pulmones, ventilatorios, los pulmones, que también hay cierto ingreso. Pero nosotros en estos momentos, como rescatistas, hasta que no aparezca algo oficial, ya que diga en Argentina, este es el procedimiento de RCP con o si trauma, nosotros estamos... Yo les enseño y les enseño y les digo lo que estamos viendo. De igual forma, el RCP tiene necesariamente que hacerse sobre una superficie dura. No sirve en una cama, no sirve dentro del auto, porque por ahí yo he visto algunas fotos incluso de personas que están haciendo RCP contra el asiento de un vehículo. Y eso no tiene sentido, por gravedad, por leyes físicas y porque además no se permite la compresión, que yo les digo, de un tercio del corazón. Una más... ¿Una solita? No, claro, por eso las insuflaciones, para poder... Claro, porque yo resuelvo, acuérdense que el ABC establece encontrar un problema y resolverlo. Entonces, yo no encuentro ventilación, resuelvo esto dándole dos insuflaciones y voy a ver si funciona el sistema circulatorio. Si está funcionando, significa que mi problema está en la ventilación y continúo con esa ventilación. Si no, el paciente está muerto. Estamos claros que si no tiene ventilación y si no tiene pulso, está muerto. Está en una muerte clínica o a lo mejor está en una muerte cerebral inicial. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Lo sacamos afuera del vehículo y comenzamos las maniobras de RCP, teniendo la precaución de mantener la columna cervical inmóvil. Si tengo el tiempo suficiente en ese momento, le instalo un collar cervical. Me importa que en ese momento no sea el que le corresponde. Después, cuando esté sobre la tabla, yo puedo sacar el collar y cambiarlo. Pero por el momento, yo necesito iniciar la maniobra de RCP, revivirlo. ¿Y cómo lo tengo que sacar? Y no me voy a preocupar de nada más que de sacarlo y tratar de minimizar el movimiento de la columna cervical. Una cosa que nosotros adoptamos, nosotros trabajamos en zonas muy frías, ¿sí? Y cuando vas a hacer el mes, generalmente el ruido de los motores y todo, te complica mucho. Sí, es complicado. En los móviles de rescate tenemos estetoscopios, ¿sí? Siempre trabajamos con el estetoscopio, nunca nos sacamos el casco. Y siempre se trabaja haciendo el mes con el estetoscopio. Miren, si usted utiliza ese aparato para poder detener la ventilación, ningún problema. Pero hay otros cuerpos que no. Si hay alguno que determina un aparato que mide la presión para determinar si hay pulsaciones, también. Todo es válido. Lo importante es que el procedimiento del ABC se haga en 15 segundos. Si se logra en 15 segundos, estamos al otro lado. Yo te lo digo porque es más práctico y no cuesta nada, cuesta 20 pesos. Ya, vamos con las últimas dos preguntas para que los instructores de la charla no se me enojen porque me estamos demorando mucho, pero muy interesante su consulta. Ojalá que tenga relación con lo que es el manejo básico del trauma. Si ustedes aprenden esto, esto va a estar en sus apuntes. Si ustedes aprenden esto y lo aplican, nunca van a tener problema. Pero hay que aprendérselo. Y no es difícil, porque es lógico. Primero, segundo, paciente consciente, ya sé que si está consciente está respirando, tengo que controlar hemorragia. Paciente inconsciente, ya, paciente inconsciente, voy a tener que despejar vía aérea, hacer todo el proceso. ¿Preguntas últimas? Si no hay preguntas, les agradezco que me hayan escuchado. En todo caso, cualquier consulta de este tipo de otros, como les digo, siempre andamos deambulando y nos estaremos encontrando. Gracias. 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 Gracias.